En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con Él Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablarte Jesús respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos agregó, estos son mi madre y mis hermanos Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre Queridos hermanos y hermanas, hoy en la presentación de la Virgen María Quisiéramos, en pleno mes bendito, recobrar y ahondar esta conciencia que nos hace a todos familia de Dios Somos su madre y sus hermanos en la medida en que como la Virgen sabemos acoger la voluntad del Padre y ponerla por obra Lejos de un desprecio, es toda una alabanza que Jesús diga a sus discípulos, los de ayer, a nosotros hoy Que nos hacemos su familia, al modo de María, en la medida en que sabemos acoger esa voluntad y llevarla a nuestra vida de todos los días Creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de la Virgen María, les bendiga hoy el Señor que es Padre, Hijo y Espíritu Santo